un pequeño video acá de la laguna está dando la vuelta en la laguna ahí va pues llegaron los de los morosaicos acá bien alocaos ahí andan todo aquí está perrón para acá ahí va ahí va para acá está el cerro para allá arriba hay coyotes para allá arriba allá donde viene bajando la gente hay coyotes y aquí pues estoy echando un lonche para seguirle a la chamba sale pues puro San Ángel Rosa